¡Suscríbete! Escribieron su historia con sangre y con odio Yo escribí la mía con un boli y con un folio Con un colega, con una humareda, con varios rotos Con un micro, con dos platos, con todos vosotros Bajo los ojos decidí no volver a pensar El miedo de derrotas y luchar No tienes que soltar desde dentro Y sentirlo en el ombligo El miedo y las malas son para los enemigos Grita ¡Eh! 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 Y todo el mundo viene ¡Eh! 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 Que se ponen si los oyen y caen Y digo ¡Eh! 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 Y todo el mundo viene ¡Eh! 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 Que se jodan si los oyen y caen Y digo ¡¿Qué coño es eso que oigo?! Una avalancha de textos cayendo de un folio Una mancha de sexo en un traje de emporio Una revancha con un exceso de odio ¡Tú a mí crece! ¡Que te jodan! Nervias ha vuelto con toda su gorda de sonja Van a enseñaros cómo se cogen con porza de las gordas Y cómo esquivarlas si van de zorra Estoy demasiado caliente para cogerme Pero soy demasiado valioso para soltarme Si me voy demasiado del palo vais a avisarme Quizá hoy sé que estoy demasiado y no vais a callarme Llevo más tiempo en el juego que las Play-Dos ¿Lo veis? ¿No? Habéis hundido vuestro reino Me empujáis por el barranco y esperáis que vuele Yo vuelto de la muerte, coño, os juro que duele ¡Eh, eh, 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 eh! Y todo el mundo dice ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que se jodan si los oyen gritar y digo! ¡Eh, eh, 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 eh! Y todo el mundo dice ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que se jodan si los oyen gritar y digo! Un futuro sin cuaderno de rimas en blanco La esperanza está en la lucha por el cambio Es de noche en este lado del mundo Y hay miles de cabrones que me siguen el ritmo Voy que tumbo Con cada grito provoco estrés Soy hardcore de la cabeza a los pies ¡Eh, eh, eh, eh! Aviso al hijo puta del mes Suicídate antes de matar a tu mujer y no después No me sonrías que soy el enemigo ¿Buscas un amigo? Pues cómprate un perro Pero no cuentes conmigo ¿Quieres ver a Dios? ¡No! Mientras sigamos vivos Ojalá lo encuentres y que sea tu castigo Mi vida gira y respiraba en torno a mí Y el hijo puta más ególatra de los MC de este país No tiene más que decir que lo que habéis oído Que se jodan si los oyen gritar los vendidos ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Y todo el mundo viene ¡Eh, eh, eh, eh! Que se jodan si los oyen gritar los vendidos ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Y todo el mundo viene ¡Eh, eh, eh, eh! Que se jodan si los oyen gritar los vendidos ¡Oh! ¡Un, dos, tres y tres! Y todo el mundo dice Que se jodan si los oyen gritar y digo Y todo el mundo dice Que se jodan si los oyen gritar y digo Y todo el mundo dice